oye dios que ha pasado aquí ese eso que es ay dios que me atacan todos los dinosaurios a la vida si por ahí por aquí está muerto vale éste está muerto y el otro pero bueno un compi de estos me ataca me cago en la leche a ver el inventario está muerto también pues nada se han matado entre ellos no me han dejado capturarlos bueno por aquí no se ve nadie vamos a ponerle todo lo que yo luego los puedes utilizar de carga también después es meter todo lo que vas cogiendo cuánta piel y voy a 165 bien vamos y vamos bien la carne también se la echamos para aquí toda fuera tengo 12 de carne bien a ver esto qué es a ver 6 no lo puedo pillar condenado párate no lo puedo pillar condenado párate es como se llama lo que se ve que sí que es como se llama si habla habla un poco pero bueno no hace falta en hostia es un oviraptor uff he pillado un oviraptor a ver este que come carne o qué comerá vamos a ver el oviraptor es un carnívoro no que que un oviraptor que es carnívoro supongo con comida para domesticar lo va a poner vallas por si acaso si tiene diente si tiene dientes el carnívoro bueno yo por si acaso dónde estás pues ya lo que sea no le está gustando la carne a lo mejor este quiere carne no, 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 no está a ver joder aquí hay otro, ¿cuántas felices? me quedan 30 qué se me gusta con que se no no que comerá este tío este bicho el oviraptor a ver que te ha quedado de comer sí sí cuando los para domesticarlos los tengo que aturdir y cuando están aturdidos les tengo que dar de comer para domarlos efectivamente y este no está no está no un comida para domesticar pero no sé comida No sé qué come este bicho Le he puesto carne, le he puesto vallas Y yo creo que un oviraptor es carnívoro Hombre, no sé qué pinta tiene Pues es como, yo que sé Es rápido Sí, es rápido, es muy rápido Es rápido Igual come pescado Puede ser que como ha pescado A ver Que creo que llevo pescado en la montura A ver si es que come pescado Podría ser que comiese pescado No, no llevo Ah, sí, sí que llevo pescado Vamos a darle pescado, a lo mejor esto le gusta Pero si comiera pescado no estaría por aquí ¿Dónde estamos ahora? No No Pues Lo siento pero me lo voy a cargar A ver, vamos a hacer otra cosa Vamos a hacer Domesticar Cargo Raptor Ark Aquí me lo pondré A ver Pues Pues va a ser que solamente le gusta el huevo de giganotosauro era posible y si no tiene que pasar no puedo domesticar no si pero vale pues nada éste le vamos a dar por pelo porque efectivamente y ya lo vamos a cargar y me da la carne y piel ah allí veo otro vamos a por él eso es vuela ah si consigues un nuevo volador le puedes una montura y puedes ir volando también por el cielo ahora el metro